Según la comunidad, el representante legal del Club Rotario autorizó a la constructora 3G para sacar una licencia de construcción que se está montando sobre la urbanización Parque Residencial El Country. Sin embargo, el urbanizador de esta comunidad cedió las zonas verdes al distrito a través de acto administrativo con la resolución 28 del 23 de diciembre del 96. Hemos denunciado el caso ante las autoridades. Ellos colocaron una queja al Club Rotario ante la inspección y la inspección le dio a ellos la razón en el sentido de que nosotros estábamos perturbando a la posesión. ¿Cuál posesión? Si nosotros somos quienes tenemos el disfrute y el uso de estos parqueaderos de la urbanización. Entonces yo hago un llamado al nuevo alcalde de Cartagena para que se apersone de la situación de nosotros. Hay una corrupción. No entiendo por qué los funcionarios están del lado de particulares y no del lado de las comunidades. El impacto sería terrible, irremediable, porque aquí en nuestra zona verde llegan las iguanas, los pajaritos, el carpintero, las cotorras. Los tenemos aquí. Y ellos están planeando entrar de este lado, colocar de este lado sus plantas eléctricas, sus canecas de basura. Nosotros no se lo vamos a permitir. Pero según los habitantes esto no es todo, porque un comunicado los dejó aún más confundidos. Y ahora la sorpresa es que Apoyo Logístico de Cartagena hace un comunicado y escribe que esta zona es privada, que le pertenece a la familia Juan, a quienes construyeron hace 24 años esta urbanización. ¿Con qué fin? De que la disputa no se dé entre el distrito y el particular, sino entre personas particulares totalmente. Por lo que la comunidad reitera el llamado al alcalde de los cartageneros para que se apersone de la situación. CNS Noticias está a la espera del pronunciamiento de la constructora para conocer su versión.